Buenas noches amigos bienvenidos una vez más a cortometrajes tv como cada jueves nos honra compartir con ustedes del talento y las producciones que se hacen en la isla les invitamos que nos acompañen a nuestra página de facebook para que vean más información de lo que aquí te presentamos esta noche nos adentramos a conocer el puerto rico queer film fest organización sin fines de lucro que durante ocho ediciones han celebrado este festival internacional de cine gay reconocidas figuras de la industria del cine fueron protagonistas en una cartelera de más de 40 películas 12 largometrajes 21 cortometrajes internacionales y 15 cortometrajes en la categoría body queer realizados por cineastas locales de esta última compartimos algunos de los cortos comenzamos con el ganador del premio del jurado y que lleva por título esa gente que lo disfrutes y 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 ya está a punto Sí, ya vi Pero no te preocupes que ya yo pedí el café Y llegué extra temprano ¿Cuán temprano? Hace como media hora Bien, temprano Sí, sí Pero mira La rapidez no es lo más importante en la cancha ¿Las estrategias? Sí, tú tienes que tener un plan A Un plan B No puedes llegar al juego sin ningún plan ¿Y qué pasa si las estrategias no funcionan porque el viento está muy fuerte? ¿O estás teniendo un mal día? Pues tienes que estar ready Cualquier cosa puede pasar sin que tú te la esperes ¿Como llegar tarde a un juego? Sí Tú sabes que mami dice que la única vez que llegaste a tiempo algo fue el día de tu boda Pues entonces Puede ser Que llegue temprano para tu viaje ¿Papé? Ajá Lo de Orlando Lamentable Pero ese estilo de vida De vicio Perdición Maricones Patas Files Eso es inmoral Eso es inmoral La sociedad Pero papi, ¿te escuchas lo que estás diciendo? Si son personas Personas que llevan una vida Enfermiza ¿Papá? ¿Qué es lo que tú estás queriendo decir? Que esa gente Se lo buscó Son culpables Esa gente Esa gente soy yo Así es ¿Qué es lo que tú estás queriendo? Sé Hay Usted ¿해 Usted Él 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 Gracias. 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 Vamos a comenzar hablando rapidito del festival. ¿Cómo surge la idea y cuál es la misión? Este festival surge básicamente para ofrecerle al público una alternativa más a la hora de ver buen cine. Este festival se caracteriza por las películas internacionales que trae y por las películas locales. Este festival de alguna forma da voz a las comunidades que representa. Este es un festival de temas queer, o sea que ahí todos vemos películas de temática gay, lésbica, bisexual, transexual y transgénero, queer y todos los aliados de la comunidad. Estas películas básicamente retratan las vidas de estas comunidades y eso en parte es la misión de este festival, sino darle voz a estas comunidades, que la gente conozca cómo viven las comunidades queer dentro y fuera de Puerto Rico y que un poco se rompa ese velo de misterio, ese tabú, todo ese desconocimiento que muchas veces lo que produce es el prejuicio o el desconocimiento y de alguna forma este documental lo que busca es hacer comunidad. Este festival lo que busca es hacer comunidad, crear una voz dentro de la sociedad de estas comunidades. Stephanie, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia medio caótica, pero estuvo bien chévere. El cine es un arte colectivo, en el taller nos enseñaron un taller bien completo, el taller cinemático este verano. Enseñaron todo desde cómo escribir un guión hasta edición, actuación, dirigir, etc. Fue increíble. Ok, y estás entrando en la industria del cine y te gusta. Sí. Te quedas aquí en Puerto Rico produciendo. Sí. Qué bueno. Pues vamos a conocer otro de los cortos que estuvieron participando. Preséntamelo. El corto que vamos a ver se llama La Francis, es un corto que produjo uno de los estudiantes que tuvimos durante un taller de verano que hicimos de cine. Este corto se inspira en la historia de una chica transexual y es un corto hecho por jóvenes. Así que es un corto bien interesante porque es hecho por jóvenes, realizado por jóvenes y actuado por jóvenes. Vamos a conocerlo. Adelante. Afterlife ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? 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 O por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ayer pude tomar papá que tuve mentira mentira así, que no vaya como está este cansan. Hace un chiquero con casual no lleguen aquí Santo zeno Música o nada Hay que buscar el mirado que hay que vivir Eso es lo que yo quiero en este cuerpo Y en esta casa es lo que yo necesito Música o nada 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 Gracias por ver el video.